¡Niobole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Tearena y pues bueno, como ya lo le echeron en el titulo o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un video con ya sea bien una noticia importantísima, por lo menos para mi, que la verdad me hace muy muy feliz y que pues bueno, dentro de todo este rollo de cambio de juego y pues bueno, obviamente no cambio de juego al 100% pero que pues bueno, estoy integrando un nuevo juego al canal que la verdad, sinceramente no me está yendo nada bien, la verdad por más que nada por las visitas, pero bueno, yo sé que en algún momento voy a poder levantarlo igual como levanté en Rogue Company pero bueno, ese no es el punto chicos, pues resulta que pues bueno, este juego me ha seleccionado a mi chicos, bueno obviamente entre otros muchos jugadores de otros países me ha seleccionado para poder ser creador de contenido oficial de este juego, la verdad estoy súper contentísimo porque es un logro más es una meta más chicos y la verdad es de que cada vez que pasan este tipo de cosas, por lo menos a mi, me gusta bastante porque de alguna manera me gusta bastante porque de alguna manera me puedo demostrar a mi mismo que puedo lograr las cosas, si es que realmente pues bueno, quieres lograrlas y que pues bueno, todo se trata de constancia, todo se trata de tener ahí como que la positividad ahí con todo y que pues bueno, realmente quieras hacer bien las cosas hacer bien tu trabajo, que lamentablemente pues bueno, yo quisiera pues ya depender de esto al 100% pero pues todavía no se puede y pues bueno, así como van las cosas, la verdad es de que se están poniendo muy complicadas, sin embargo chicos, pues bueno, eso es otro punto lo que pasa es de que el día de hoy precisamente, bueno no el día de hoy chicos, la verdad es de que ya tengo más o menos como aproximadamente aproximadamente una semana, siendo creador oficial de contenido de este juego ya, pero no les quería mencionar nada porque quería que todo fuera así como que un poquito más concreto, que realmente avanzaran las cosas como tal y pues bueno, en este caso chicos, la gente o los desarrolladores de The Arena me han mandado un regalito que pues bueno, obviamente está aquí en el correo del juego y lo quería grabar con todos ustedes para poder reaccionar precisamente a lo que es el contenido que viene ya sea bien de este juego así de que pues bueno, vamos a ver chicos, vamos a ver, vamos aquí a lo que es este, las tres rayitas no le puedo dar, vale, tres rayitas, me voy aquí donde dice correo y como pueden ver aquí dice, como se llama, dice beneficio, vale, de creador de contenido, ok y dice que pues bueno, dice, nos me están dando las gracias por el soporte y entrar a los gifts o entrar a los regalos, por así decirlo, entonces pues bueno, vamos a ver, le voy a dar aquí donde dice reclamar es una caja grande, creo que es una de las cajas mega que te dan recursos y pues bueno, realmente, o sea, realmente no sé que me vayan a dar, pero no importa chicos no importa lo que me vayan a dar, lo que importa es de que realmente se preocupan por lo que son sus creadores de contenido y pues bueno, la verdad es de que estoy súper contento pero bueno, ahorita les platico más, que la verdad ya quiero reclamarlo vamos a ver no me va a confiar, a ver, ay Dios mío, ay Dios mío señores ay Dios mío señores, a ver, vamos a darle ok, ok, a ver, ya vamos a darle, vamos a darle porque también yo me estoy muriendo de ganas por saber que es pero es que, es que de verdad ok, ya, 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 ok, pum ahí está, a ver, vamos a ver, caja de recursos mega ok, me dan 243 monedas ok, me dan núcleos de poder más núcleos de poder más núcleos de poder más núcleos de poder todavía más núcleos de poder también y pues bueno, básicamente es todo lo que me han regalado jajaja vale, perfecto vamos con la siguiente caja chicos vale, vamos con la siguiente caja a ver, vamos a abrirla vale, otras 200 monedas vale, perfecto más núcleos de poder más núcleos de poder más núcleos de poder y pues más núcleos de poder y más núcleos de poder me han dado todavía más núcleos de poder vale, vamos con la siguiente chicos y vamos a darle vale es la tercer caja vale, otras 200 monedas es que la verdad las monedas me vienen súper bien confisa, en serio las monedas me vienen súper súper bien más núcleos de poder señores núcleos de poder núcleos de poder Más núcleos de poder Y la última recompensa Más núcleos de poder Así de que esas han sido las recompensas Y vamos por la cuarta caja señores Vamos a ver más moneditas por favor Porque las necesito Vale más moneditas Núcleos de poder Más núcleos de poder Y más núcleos de poder Y pues bueno tenemos precisamente Lo que son puntos del pase dobles En este caso por 600 What the fuck Por 600 compis Madre mía madre mía Y de hecho si se dan cuenta En la parte inferior derecha Aparece las recompensas restantes Que te van diciendo si son Bueno quiero yo creer que el amarillo Es como algo chido Vale perfecto Y pues bueno chicos Ahí están las recompensas Es la quinta caja Y creo que ya es la última caja Vale vamos a ver Vamos a ver Más moneditas Bueno me dieron 186 La verdad es que no está nada mal Núcleos de poder Núcleos de poder Vale perfecto Vienen dos rositas Ok Por fin la tengo Perro Por fin la tengo Por fin chicos Tenemos a la señorita Aleta Excelente Y nos han dado también Al ábula Perfecto chicos Excelente Y pues bueno La verdad es que está Super genial Sinceramente está Super genial Vale son 5 cajitas Ya las hemos desbloqueado Y pues bueno La verdad Estoy muy agradecido Con la gente de Tarena Por este super apoyo Y por todo esto Que pues bueno Se está haciendo De alguna manera realidad Y que me demuestra Que realmente trabajando Y queriendo Se pueden hacer las cosas Chicos Así de que Pues bueno Básicamente Quería abrir Todo esto Y pues bueno Realmente Como está la situación Con estos chicos De Tarena Pues bueno Resulta Que pues De alguna manera La gente Déjenme ver Cuantas monedas Tenemos Tenemos 1455 Monedas Papo A ver déjenme Reclamarlo De la tiendita A ver Déjenme reclamar No hombre Más núcleos de poder Más núcleos de poder Chicos Ya no Por favor Más núcleos Ya no Por favor Vale Entonces Pues bueno A ver Vamos a ver Acá tenemos A los héroes Ya desbloqueados Vale Ya tenemos A esos dos héroes Desbloqueados Y me faltan Desbloquear Todos estos Pero Vale Pero posiblemente Pues bueno He visto que Supuestamente Algunos ya tenían Precisamente Este nuevo Personaje Pero la verdad Es de que Está un poco Medio extraño De hecho Si ustedes quieren Pueden ponerle Ahí donde dice Probar Para que les den La oportunidad De probar Precisamente A este personaje Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para otro video Entonces Pues bueno Chicos La verdad Es de que Pues bueno La gente Digamos De alguna manera Digamos Perteneciendo Ya como creador Oficial De este juego Como creador De contenido oficial De arena Pues bueno Nos tienen prohibido De hecho Nos tienen prohibido Ya sea bien Publicar información Que ellos nos van a ir dando De lo futuro Que se viene Ya sea bien Dentro de lo que es El juego Entonces Pues bueno Yo por ejemplo Si quiero Dar alguna noticia Si quiero dar Algo relevante Acerca del juego Pues me voy a tener Que seguir basando Ya sea bien Dentro de lo que es La cuenta de twitter En este caso De todo lo que se puedan Filtrar de twitter Ahí en twitter O todo lo que puedan Publicar ahí en twitter Pues bueno Se las estaría Haciendo notificar Pero Por ejemplo Tenemos noticias De lo que se va a venir Próximamente En el juego Sabemos que se va a venir Y de hecho Ya nos lo dijeron Que se va a venir Próximamente En el juego Pero bueno Obviamente son cosas Que no podemos decir Porque no lo tienen Prohibido De hecho Nos tienen prohibido Revelar información Que se nos diga Ya sea bien De manera oficial Entonces A menos que ellos Nos den la autorización Pues solamente de esa manera Vamos a poder Comunicárselos a ustedes Mientras ellos No nos den autorización De poder divulgar Esa información Pues bueno No vamos a poder Decir absolutamente nada Y nos vamos a tener Que esperar Hasta que salga Precisamente Ese contenido Así es de que Pues bueno chicos La verdad es de que Estoy muy muy contento Sinceramente Estoy muy contento Y voy a poder probar Por fin A lo que es Este nuevo héroe Que la verdad Yo tenía muchísimas ganas De probarlo Y pues bueno Que les puedo decir chicos Yo espero que realmente Puedan apoyarme En este nuevo camino Espero que realmente Me puedan apoyar En este nuevo camino En donde bueno Pienso seguir subiendo Precisamente Este tipo de contenido Que la verdad Este juego Me gusta muchísimo Hay veces que si No se porque Hay veces como que De repente Como que de repente Entro en ese estado Donde digo Ya me aburrio Pero después de que ya Después de que dejo De jugar por 5 o 10 minutos A los precisamente 5 o 10 minutos Quiero volver a jugar Otra vez Y me vuelvo a meter Al juego Entonces posiblemente Me estén viendo Conectado constantemente Ya que pues bueno Obviamente no es igual A jugar un juego En la computadora A estar en el celular En cualquier momento Que puede estar en la sala Puede estar en cualquier otro lado Y de acuerdo Obviamente en cualquier otro lado Digamos me refiero No es que no sea Aquí en el setup O aquí en la habitación Pues bueno Obviamente puedo seguir jugando Lo que es el videojuego Obviamente ya con datos Pero la verdad Es de que está Super genial chicos Y espero que me puedan De alguna manera Pues apoyar Me puedan ahí Echar pues la mano Apoyando los videitos Apoyando el contenido De Tearena Que lo vamos a seguir trayendo Y la verdad Como ya siempre lo he dicho La verdad es que son puros juegos O bueno Más bien es de los pocos juegos Que han estado Más tiempo Constantemente instalados En mi celular Y son de los juegos Que pues bueno Normalmente Suelo Este Jugar constantemente Vaya O sea que realmente No es como otros Que nada más lo juego Uno o dos días Y ya me aburrió Lo desinstalo La verdad es de que Este juego Ya aguantó Y para mi Que yo Sinceramente Saben que no soy Mucho de juegos De celular Y todo ese rollo Pero pues bueno La verdad es de que Este juego Me ha encantado Y la verdad chicos Se vienen cosas Muy muy chidas Se vienen cosas Muy chidas Para el juego Así de que Pues bueno Si no lo has descargado Recuerda que lo puedes Descargar Desde la aplicación De TapTap Y pues bueno También Bueno también Me parece que Pues van a empezar A hacer pruebas Para IOS Algo así Me habían comentado Que iban a empezar A hacer pruebas Para los teléfonos De IOS Ya que en IOS No está disponible Todavía Vale todavía No está disponible Para lo que es El dispositivo de IOS Pero me parece Que ya van a empezar A hacer pruebas Precisamente con este mismo Así es de que Pues bueno Ahí les pido Que estén atentos Chicos Estén atentos Para que Pues bueno Si en algún momento Los invitan a A probar Lo que es el juego Si en algún momento Los llegan a invitar O llegan a abrir Lo que es una convocatoria Para poder probar El juego Dentro de dispositivos IOS Pues bueno La verdad es que Estaría súper genial Que estuvieran allí Atentos En lo que es La aplicación De TapTap Obviamente del juego Y también De lo que es Su cuenta oficial De Twitter También ahí Pueden estar poniendo Ya sea bien Información acerca De lo que se viene Ya sea bien Para el próximo Contenido Bueno no contenido Sino para el próximo Dispositivo Que vendría siendo Lo que es IOS De momento Lo puedes descargar En TapTap Y únicamente Está para Android Pero que no se desesperen Que ya posteriormente Lo estarán sacando También para IOS Y pues bueno chicos Con esto me despido Espero que les haya gustado Lo que es el videito Me da muchísimo gusto Poderles decir Precisamente esta noticia Y la verdad es De que está súper genial Espero me puedan apoyar Con ese like Todo ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y pues bueno chicos Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavis Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y yo le confío Muchísimas gracias Por haber visto el videito Creo que espero Hayas dejado Ese like todo ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Súper buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavis Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team